Solo las termas de Quimeico, Montevideo, Wifi, Geométricas y Peumayen logran importante certificación de producción limpia del sur APL. Dentro de las metas exigidas está el tema sanitario principalmente, reducir en un 25% el consumo energético total, biodiversidad, ámbito sociocultural y huella de carbono, entre otros. Desde el punto de vista sanitario, para nosotros es fundamental que todas estas iniciativas cumplan con todas las normativas establecidas que garanticen la salud de la población. La idea es no solo el cumplimiento obligatorio que hay para todas las termas, sino que ir un poco más allá, que fue parte del desafío de sustentabilidad y también un trabajo en conjunto que se hizo con la asociación de termas en la región. En la actualidad, las empresas cuentan con un programa de eficiencia energética. También han identificado medidas de mejora. A ello se suma la reducción de residuos a través de la implementación de acuerdos, estandarizando sus procedimientos. Cuando uno apuesta por innovar y por ir mejorando y por ir contando con herramientas y un sello de apostar a la sustentabilidad, eso te genera mayor credibilidad y al mismo tiempo un servicio coherente con lo que tú estás brindando y sobre todo en materia de turismo es tan importante para los usuarios que buscan algo tan importante y tan trascendental como son las termas. Es sumamente importante que todos los empresarios ya comiencen a tomar conciencia, como se reflejó el día de hoy, sobre todo para poder empezar a trabajar los estándares que se necesitan y obviamente con los permisos adecuados de cada uno de los servicios que hoy día estuvo acá. Y más que nada, obviamente esto es solamente un beneficio para los recursos naturales y para la comuna. Los registros corresponden principalmente a mediaciones del último año, a los cuales empresarios del rubro termal se sometieron principalmente por salud y ambiente, logrando obtener esta importante certificación. Fueron cuatro años de trabajo, trabajo en equipo, donde tuvimos que cumplir muchas exigencias con respecto a cómo nosotros separamos cada uno de los productos que hay aquí, las botellas, el nylon, el reciclaje en sí. Y con eso llegamos a pasar todos los procesos que exigía el concurso para poder obtener la premiación. Desde el principio nosotros iniciamos con esa idea y con esa visión de sustentabilidad, que no podemos imponernos al medio donde nos instalamos. Estamos en un territorio protegido, estamos en un territorio de naturaleza prístina. Tenemos que cuidar, esa es nuestra riqueza y somos conscientes de que es el camino que tiene que seguir el turismo, un turismo como el que hacemos nosotros. Dentro de las empresas participantes, de las cuales seis no lograron esta certificación, se ha creado un mayor grado de conocimiento y conciencia respecto al impacto ambiental que podrían causar sus actividades. Por ello también se ha iniciado un proceso de mayor cuidado de los recursos y del entorno que los rodea.